¿Cómo te lo has pasado en San Valentín durante toda tu vida? ¿Cómo ha sido tu experiencia en San Valentín? Bien. ¿Has tenido... Sí, he tenido... ¿Has alguna vez estado en relación y en San Valentín? Sí, claro. ¿Qué haces? Nada en especial, güey. ¿Es romántico, Roberto? Pues... ¿Eres de mi amor? ¿Quieres una flor? Fíjate que soy a lo mejor romántico... No, no creo que sea romántico, pero soy más de celebrar en días no festivos. O sea, no me gusta que la gente celebre, entonces yo no salgo. Ajá. Entonces yo intento celebrar cuando nadie está celebrando, cuando todo el mundo está... Como que en su cotidianidad, ahí es donde yo aprovecho tanto para irme de vacaciones, para salir. Entonces intento no salir en temporadas altas, eso es en general. Exacto. Entonces evito hacer cosas en San Valentín, ¿tú? Ajá, exacto, sí. Alguna vez fue que, ¿sabes qué? Yo cocino, yo hago algo. Porque sí, 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 en mero San Valentín está imposible conseguir una reservación en cualquier lugar. Está imposible. Sí. Entonces, ¿sí? Tienes razón, qué interesante, ¿no? Pero aparte, o sea, está chida la fecha de febrero, la neta, porque es una temporada baja, pero ese día la gente se... Digo, ¿para quién, sabes? Es temporada baja para quién. Para todo el turismo en general. Te va para turismo. Para turismo. Pero bueno, por ejemplo, en Brasil es temporada alta porque es carnaval, entonces depende de dónde va. Ajá, sí, sí, sí. Yo vivo cerca de un cementerio, entonces sí, por eso me gustan mucho las historias de fantasmas y así, no sé por qué, tal vez porque se me parecen mucho. Pero vivo cerca de un cementerio y cerca del cementerio está lleno de florerías. Entonces, cada viernes tú puedes ver un camión enorme que viene de Michoacán lleno de flores. Cada viernes, un camión... Todos los viernes. Refrigerado, todos los viernes. En la noche, ahí está. Está el antelcohólico de aquel lado, por el túnel, lo que quieras. Y hay un camión que acaba de llegar de Michoacán con todas las flores lleno de rosas, lleno de cosas increíbles. Y está muy padre verlo. Y van y como que llegan a un lugar y de ese lugar reparten a todas las florerías las flores cada viernes. Entonces, yo sé que los días más grandes para las florerías siempre están vendiendo para, ¿sabes? Para gente que falleció y siempre están vendiendo para quien quiera pasar por flores. Entonces, siempre le están vendiendo a la gente que vende flores en la calle, que es un negociazo. Pero, sí, yo sé que las florerías, sus temporadas altas son el Día de las Madres, San Valentín y el Día de Muertos. Son sus tres temporadas altas. Tres temporadas donde en lugar de un camión llegan tres. Y donde suben el precio, donde... Claro, sí, claro. Donde de repente te venden un ramo... Venden ramos buchones de 1.500 pesos. Y están bonitos, se ven padres. Pero te duran tres días. O sea, sí. Ajá. Sí, ahí ya, pues ya el hecho de dar flores ya incluso ya está muy automatizado. Ya hay estas empresas que te spamean como su puta madre. Ya hay aplicaciones. Hay una morra que se llama Andrea, de una plataforma... Digo, es una morra entre comillas, de una plataforma que se llama Envía Flores. Ajá. Y te spamea un chingo, güey. Pinche Andrea te manda mensajes de SMS, te manda correos, te... ¿Es verdad? Sí, güey. ¿Te mandan mensajes de SMS? Sí, sí, sí. O sea, te... Porque ya lo has hecho antes, porque ya has... Sí, ya ha usado la plataforma, pero como quiera... Como que no te dejen en paz. Se spamean. Pinche email marketing agresivo, güey. Sí. Es que el mercado de las flores son hombres. O sea, los hombres son usualmente los que compran las flores. Es un regalo para las mujeres, pero el hombre es el que paga. Ajá. Entonces, es un producto de hombres. Entonces, la publicidad de Envía Flores tiene que ser para los vatos. Hey. Vamos a recomprarme un poquito más. Hey. Hay que quedar bien. Es un buen servicio, la neta. ¿Te gusta? O sea, se me hace... Te quita la... Todo lo que te quite la vuelta... Ya. ...al público es un buen servicio. ¿Nunca te pasó cuando eras niño que siempre llegaba gente con dulces para todos? Creo que alguna vez hablamos de esto. ¿En la escuela? Que tiene dulces para todos en la escuela. Sí. Cuando eras niño. Que era el día del amor y la amistad. Y pues como eres niño, no es como que estás enamorado de alguien. ¿Sabes? No es como que... Ay, pues sí, esta persona está guapa o lo que sea, pero... ¿Sabes? Nah, si eres niño. Eres niño. Entonces, como que no... ¿Sabes? Estás en tu pedo. Eres un niño. Tienes clases en matemáticas. Estás muy concentrado, pero sabes que es el día del amor y la amistad. Y de repente llega una niña con globos. O llega alguien con tal cosa. O de repente la pareja, que son menores de edad, siendo novios por alguna razón. Y se dan cartitas y así. Y pues tú estás en tu pedo. Yo siempre aprecié a las niñas que venían con dulces para todos. A mí siempre me cagaban. ¿Te cagaban? Sí, o sea, se me hacía... No, yo siento desde que, güey, qué chingón, porque recibías algo. Sí. Y era de, güey, esas, las mamás, que yo sé que son las mamás, que les compran dulces para que los hijos entreguen a toda la clase, 10 de 10, los mejores papás del mundo. Nada más. ¿Por qué, güey? Porque era básicamente encargarse de que todos estuvieran bien. Y yo llegué a ser salpicado con, ay, qué chingón. Un dulce. Sí. Sí. Ay, estaban un dulce, ¿eh? Y es de, ¿qué te van a desmantir? Me dieron una paletita de corazón a huevo. ¿Te gustaban las paletitas de corazón? Están bonitas, ¿no? Especialmente como diseño. Me gustaría sacar un diseño de paletita de corazón. Sí. El diseño de la paletita de corazón es una maravilla. ¿Sabes por qué el corazón es de la forma mainstream que es actualmente? ¿Por qué? Vi un riego. No sé si sea cierto, pero me hizo mucho sentido. En la antigüedad había como una especie de árbol que daba semillas que se usaban como pastillas anticonceptivas. No sé qué te han probado ahí en el estado, pero las usaban como pastillas anticonceptivas. Y esa semilla tenía una forma de lo que hoy se conoce como el corazón. Entonces, se empezó a asociar ese símbolo con el sexo y después se movió al amor. Y ese símbolo que tienes tú puesto en tu pin de Amigos Cool. Escuché que si alguien te ve y te lo pides, se lo das, ¿no? Sí. Pero es a raíz de esta semilla de este árbol que en la antigüedad se usaba como anticonceptiva. Ah, qué interesante. Yo lo único dato curioso que tengo del corazón es que si cierras tu puño, tu corazón es del tamaño de tu puño. Sí, sí, sí. Para que todos los que están escuchando, si cierras tu puño en este momento, así es como se ve tu corazón. La gente a veces cree que es una cosa más grande, una cosa más... Y es un órgano chiquito. Si le haces así, que es el símbolo este de WhatsApp, no, pero con el puño cerrado, ahora sí es el corazón. Porque ahora ya tienes la aorta y no sé cómo se ve. La válvula. Sí, es una más que no conocemos. Pero bueno. Y que no podemos googlear.